Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, mi mamá. Hola, amor. Necesitamos tener esta hojita. A ver, ¿todos tienen esta hoja? ¿Esta hojita? Eso, perfecto. Es una manualidad fácil, una manualidad muy bonita, pero sí tienen que prestar atención, porque si nosotros nos adelantamos o nos quedamos atrás, ya no nos va a salir bien, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ir siguiendo instrucciones con esta hojita. Bien, lo primero que vamos a hacer, también vamos a necesitar tijeras y goma o silicón. Muy bien. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a recortar esta figura que tenemos acá en el sello. Solamente esta figura, ¿de acuerdo? La vamos a cortar y nos tiene que quedar de esta manera. De esta manera nos tiene que quedar la figura, ¿de acuerdo? Empecemos a cortarla. Pueden pedir ayuda si lo necesitan de un adulto, ¿de acuerdo? Lo vamos a cortar y lo vamos a tener de esta forma. Me lo van mostrando cuando ya lo tengan listo. Yo lo voy a dejar acá para que vean la forma en la que la tienen que cortar, ¿sí? Voy a indicar el siguiente paso. Ya tenemos ahorita recortado esto. Lo vamos a colocar a un lado para que no se nos pierdan y lo vayamos a romper, ¿de acuerdo? Y vamos a cortar las otras piezas que tenemos en la hoja. Los dos círculos, los dos óvalos grandes y el óvalo pequeño, ¿de acuerdo? Lo vamos a recortar con mucho cuidado. Vamos recortando y los vamos a colocar todos juntos para que no se nos vayan a perder nuestras piezas, ¿de acuerdo? Aquí ya recorté uno, ¿vean? Los ponemos todos juntos para que no se pierdan. El resto de la hoja que nos va a sobrar no lo vayan a tirar aún, ¿de acuerdo? Porque nos va a servir después. Entonces, no lo vayan a tirar aún el resto de la hoja. Tenemos que recortar las cinco piezas, ¿sí? Muy bien, ya tengo las cinco piezas. Tengo acá los dos círculos grandes. Tengo los dos óvalos y el óvalo más pequeño. Ya lo tengo acá todo recortado. Y la pieza principal. Esta es la pieza principal, la más grande, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya necesito que me pongan toda la tensión, ¿sí? Vamos a agarrar esta pieza de esta forma, ¿sí? Con las orejitas hacia arriba. Con las orejitas hacia arriba. Muy bien, muéstrenmelo así. Excelente. Vamos a doblar una de las orejitas hacia adentro, ¿de acuerdo? Por esta línea que tiene acá, la vamos a doblar hacia adentro. De esta forma, solo una de las orejitas, ¿sí? No la vayamos a pegar, no la vayamos a poner goca. Solo una doblada, ¿sí? De esta manera. Vuelvo a repetir. Tenemos las dos orejitas. Elegimos una y la vamos a doblar hacia adentro. No la vamos a pegar, ¿de acuerdo? Muéstrenme todos cómo lo tienen acá. Necesito una orejita parada. Muy bien. Excelente. Vuelvo a repetir entonces. Ya doblamos una de las orejitas. Esta no necesita goma. Esta no necesita goma, ¿de acuerdo? Y la dejamos ahí doblada, ¿sí? Ahora, esta orejita que nos quedó parada. ¿Todos ya la vieron? A esta sí le vamos a poner goma o silicón, ¿de acuerdo? A esta sí le vamos a poner goma. A la que se quedó arriba le ponemos goma o silicón. Esta se quedó doblada acá. Esta no necesita goma. La que está parada es la que le vamos a poner goma, ¿sí? Entonces le vamos poniendo goma o silicón. Muy bien. Ya le pusimos goma. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esta la vamos a pegar sobre la que ya está doblada. La doblamos y la pegamos, ¿de acuerdo? La doblamos y la pegamos. Antes de pegarla lo voy a repetir, ¿sí? Entonces veamos. Teníamos dos orejitas. Una está doblada sin goma y la otra está con goma. Entonces la que tiene goma va encima de la que ya está doblada. La vamos a pegar. De esta manera. Muy bien. De esta manera. Ya la pegamos. Y vean, nos va a quedar esta bolsita acá, ¿sí? Metamos todo en nuestra manita de esta forma para ver que nos quedó bien, ¿sí? Veamos. Si nos entra nuestra manita es que quedó bien. Muéstrenmelo todos así, ¿de acuerdo? Es como un sombrerito. Bien. Ahora vamos a agarrar los dos círculos que son los más grandes. Agarremos los dos círculos grandes, ¿sí? Muy bien. Ya tenemos los dos círculos. Estos círculos los vamos a pegar de esta forma. En la parte de atrás. Donde metimos nuestra manita, ¿sí? Acá está donde meto la mano. Y lo vamos a pegar de esta forma. Voy a pegar acá. Le voy a poner una gotita de goma. A cada orejita. Y la voy a pegar en la parte de atrás. De esta manera. Una gotita de goma. Y lo pego, ¿sí? Entonces ya me va a quedar así. Queda de esta manera, ¿vean? Digamos, esto es como un triángulo y ahí atrás van las orejitas. Van los dos círculos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya tenemos entonces las orejas. Ahora vamos a agarrar los dos óvalos que son grandes. Los dos óvalos grandes. Agarramos los dos óvalos grandes y solo se va a quedar el pequeñito esperando. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto les vamos a poner goma. Colocamos goma. A los dos óvalos. Y los vamos a pegar de esta manera. Estos son ojitos. Entonces los vamos a pegar de esta forma. Abajito de las orejas. Muy bien. Vean. De esta manera quedan pegados los ojitos. Estos son los ojitos, ¿sí? Este es solo una pieza, ¿verdad? Solo un óvalo. Muy bien. Agustín, ya lo pegaste. Es la nariz. Entonces le vamos a poner goma y lo vamos a pegar en medio de los ojitos. Esta es la naricita de nuestro osito. Bien. ¿Vean? Acá ya quedó la naricita. De esta manera. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Ahorita vamos a necesitar la ayuda de nuestros papéis. Porque se recuerdan que dije que no tiraran el papel. Entonces vamos a usar un pedazo de acá para hacer dos círculos pequeños. Dos círculos que quepan dentro de los ojos. Pero van a ser de color blanco. Entonces lo vamos a recortar. Para que nos quede de esta manera. Vean. Nos tiene que quedar de esta manera. Entonces nos hace falta cortar estos círculos que están dentro del negro. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces voy a recortarlos. Muy bien. Y los voy a pegar de una vez en los ojos. Ahorita se los voy a mostrar cómo nos va a quedar. Le van a poner goma, silicón. Y los van a pegar dentro del círculo de los ojos. De esta manera. Vean. De esta forma nos va a quedar. Y necesito que me lo muestren. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a ir por nuestro libro de comunicación y lenguaje. Si lo tenemos cerca. Si no, solo van a observar qué van a hacer. ¿De acuerdo? El libro de comunicación y lenguaje. ¿Y es qué página? Cualquier página, mi amor. Puede ser la última que trabajamos. Yo acá tengo otro libro. Entonces voy a abrir la última página que trabajé con este libro. La voy a buscar. Muy bien. Y la última que yo trabajé en este libro era la O. Entonces, acá en la esquina voy a colocar el panda de la siguiente manera. Vean. Por eso es importante que quedara la bolsita. Porque lo voy a meter acá. Vean. El panda se va a comer la página. De esta forma. Vean. Se va a quedar en la esquina de la hoja. Entonces, cuando yo cierre mi libro, me van a quedar las orejitas. ¿Ya vieron las orejitas? Muy bien. Entonces, yo al día siguiente voy a decirles, vamos a ver la última página que trabajamos. Y lo van a abrir. Entonces, lo van a abrir. Y ya van a estar en la siguiente página que toca trabajar. ¿De acuerdo? Ahorita tienen que buscar ustedes la página. No dije un número específico. ¿Ustedes saben la última página? No dije el número de páginas. Solo dicen el libro de comunicación y lenguaje. Lo pueden colocar en la última página que trabajamos. ¿De acuerdo? Muy bien, Isabela. Excelente. Bien. Entonces, esto va a ser mucho más fácil cuando ya tengamos que buscar la página. Muy bien, Rodrigo. Excelente. Entonces, yo digo, vamos a buscar la última página que trabajamos. Con mucho cuidado. Agarramos las orejitas y lo abrimos. Y ya va a estar en la página. ¿De acuerdo? Esto es un separador de libros. Esto nos va a servir. Tiene que tenerlo en el libro de comunicación y lenguaje. ¿De acuerdo? Eso. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya me mandan la foto. Voy a repetir. Ya la tienen que mandar en el libro colocado. ¿Sí? En el libro colocado. Me toman foto y me la mandan. Sí. Me tienen que enviar foto, por favor. ¿De acuerdo? Bien, chicos, que tengan un feliz fin de semana. Espero se hayan divertido haciendo su separador de libro. Y se conectan a física en un ratito. Bye. Bye.